Séntese, ponga sus piernas en el relato, en el relato, para llegar a la vida del mundo, el amor de los dos, Podcastmo Múltiple. Podcastmers, bienvenidos al Podcastmo Múltiple, yo soy su conductora María Secas y estamos empezando una nueva temporada, séptima temporada, no lo puedo creer, el Podcastmo ya está a punto de cumplir cuatro años, así que bienvenidos a los nuevos y gracias a Carlos que llevan muchísimo tiempo más. Esta temporada vamos a estar explorando un poco más como temas, un poquito más kinkis, vamos a traer un poco de temas de BDSM, más porquería. Lo que les quiero decir es que esto se va a poner más puerco, más sabroso, pero súper, súper, súper divertido. Recuerden que está el Patreon del Podcastmo, necesitamos que apoyen el Podcastmo, en el Patreon van a encontrar contenido exclusivo con nuestros invitados, en el que nos dan su perro tipsazo, su tip, su técnica para sentir delicioso, y es una manera de que el Podcastmo pueda seguir activo, porque sí les quiero decir que si esto no empieza a levantar, esto es un gasto, el Podcastmo es un gasto y yo lo hago con todo mi corazón, porque me encanta, lo amo, pero igual necesito que, si les gusta el contenido y lo quieren apoyar, estaría buenísimo que vayan ahí a suscribirse. Y el día de hoy tengo, para empezar temporada, tengo que le invito como desde la temporada pasada y nada más no coincidíamos, pero hoy, señores y señoras, está aquí Pachis. Pachis, bienvenida al Podcastmo Múltiple, gracias por estar acá. A Pachis le regalé uno de mis barajas. ¡Qué emoción! Del del Isutra. ¿Qué te parece si sacamos una cartita para que los podcasmers sepan qué posición toca ser esta semana? Me encanta. ¿Ok? Está increíble. Esta la encuentran en María Seca's Tienda, en Instagram y en Facebook, así que es otra manera de apoyar el proyecto. Apoyen. Apoyen, apoyen y a ver, mi Pachis. Acá te las voy a poner y tú agárrala que tú quieras y vamos a ver cuál es la posición de la semana. Es como medio tarot. Es como un tarot sexual. Me encanta. Sí, sí, sí. A ver. Estoy conectando. Sí, conéctate, conéctate. Va a ser este, este. A ver, tenemos la Esfinge Sexy. Y la voy a poner acá a cuadro para que la vean. Si nos están escuchando, pueden irlo a ver. Y si no, ahorita se las explicamos. La Esfinge Sexy. A ver, mi Pachis, échate una leidita y tú no se la presentes. Y yo caí se mando. Joder, Dios mío. Esta puede ser una continuación de otra posición donde él ya esté atrás. Ella se mueve con brazos y él con brazos y piernas. ¡Oh! ¡Oh! Es que te pones como la Esfinge. Sí, te pones como la Esfinge. Sí, sí, sí. Ahí puedes tener tu piernita dobladita o estiradita, ¿no? También puedes levantar el torso, pero si te cansas, lo bajas y no pasa nada. ¡Claro! ¿Estás de acuerdo? Y lo que me gusta mucho de esta posición es que se siente bien rico porque como cuando tienes las piernas cerradas, o sea, puedes tenerlas como levantaditas o cerradas, pero cuando están cerradas se siente delicioso. Como que sientes más. Sí. Y ellos también sienten más. Y a los que les gusta el sexo anal, también puede ser una gran posición para anal. Oye, oye. Oye. Es cierto, ¿verdad? Sí. Y con la pierna levantadita, así también una puede mover. Claro, claro. Si tienes una como rodilla haciendo base y la otra estirada, justo con una te mueves. Hacer el tuerqueín. Así. Sí, sí. O mover las pompitas justo en circulitos, ¿no? El hombre también puede acostarse completamente o luego puede ponerse con rodillas y así darle como más. Como, ¡ay! 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 Ya nos vamos. Y pueden meter un dedito en la boca mientras hacen las chicas. Un jaloncito de pelo. Sí. Y sabes que también luego funciona un espejo. Bueno, a mí que me soy bien puerca y de repente también me gusta grabarme. O con tu teléfono como que le haces así de ladito. Y entonces también, si a la persona le gustan tus chichis, porque generalmente a las personas con las que estoy les gustan mucho mis chichis. Pero en esa posición no se ven, entonces ahí podemos poner un espejito o justo el teléfono para que entonces la persona que está atrás también esté viendo nuestro frente. ¡Ay! 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 ¡Me encanta! Cualquier reflejo sirve, ¿eh? La tele apagada también es un buen reflejo. ¿Verdad? Luego también los closets. Luego me pasa así de que ya sabes, closet oscuro y se ve ahí el reflejo. Como cuando vas a un baño público. Cuando vas a un baño público. No entiendo por qué en los baños públicos ponen pisos de estos como medio de mármol que se refleja. Y que entras y ves así abajo a la otra persona. ¡Ay! Sí, sí, sí. ¡Hola! Y yo decía, ¡ah, perfecto! ¡Ay! Se está quitando el tampón. ¡Qué padre! ¡Ay! ¡Qué buen TikTok! ¡Qué buen TikTok! Oye, pero los reflejos son sexys, ¿no? Sí. A mí... Sí, menos dos del baño esos. Bueno, menos dos del baño. Una vez también fui a una boda y la pista de bailera de espejo. ¡Ay! Y yo no me había puesto calzones. Sí. Entonces fue sexy para todo el mundo también. Fue sexy para todo el mundo. Sí. ¿Y lo aprovechabas? ¿Maldía? La verdad es que me daba un poquito de pene. Era como de, ¡ay! Pero ya después de tres cubitas, pues ya. Claro. ¿A quién le va a importar? Nadie está viendo el piso. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Al menos que te des cuenta. Como tú. Es como yo. Es que si tú te diste cuenta. Sí, 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 sí. Pero a mí sí. Fíjate que el reflejo me prende. O sea, ir a un motel con espejos arriba, uf. ¡Ay! Luego espejos del... Nunca he sido ahí, ¿no? Tienes que ir a uno. A ver quién abre. ¿Quién para? Comenten aquí. ¿Quién para? Vayan a la página de Facebook también. Es que sabes que soy bien mala manteniendo cosas. O sea, abrí mi página de Facebook y se me olvida. Ya, ya sé. Yo también. Se me olvida. Pero podcasters, ayúdenme. Ayúdenme ahí a compartir memes, a compartir cosas. Tienen que ayudar a estas señoras que no le saben muy bien. Es que siento que sí es un chip. O sea, como que si no estás como súper metido en eso. O sea, los chavitos ya traen ese chip de, ah, ok, tengo que alimentar mi página. Tengo que estar haciendo. Pero siento que el Facebook es más de señores. Ya sabes. A mí lo que me pasa es que no tengo tanto tiempo. Entonces, de repente es como, wey, podcastmo, no sé qué, stand-up, no sé qué, mis reels. Y de repente es como, ay, no, tengo que pasar a saludar. Y ya pasaron tres semanas, maldita sea. Sí, tres semanas y tu público así, hola. Sí, sí, sí. ¿Qué hicimos? Una disculpita por esas cosas que nos pasan. Es como hacer fiestas aunque una no vaya. Ahí chismen, saquen la platiquita y así. Exacto, júntense. Sí, júntense. Hagan grupos de tres. Hagan grupos de tres y debatan si nos gustan o no nos gustan los reflejos. Ese va a ser el tema de la semana. Pero, amiga, tienes que ir a un motel con espejo acá arriba. Luego hay unos que tienen espejos en los lados. Y a mí, por ejemplo, hacerlo en el lavabo me encanta. Ya sabes, o sea, como que esté el lavabo y como que tú te empinas poquito y te dan por atrás. Ah, ese es muy rico. Sí, ese es delicioso. Sí, es que sí, los reflejos sí están. O sea, nunca he ido con espejo en el techo, pero en mi casa tengo estratégicamente unos espejillos así que me gusta. Me encanta que estratégicamente. Es que aparte tengo uno en la sala, o sea, tengo uno como de este lado y otro de este lado. Entonces, si te pones en el punto estratégico, lo ves desde los dos ángulos. Es súper sexy. Y aparte, ¿sabes qué? También siento que verte te conecta como con tu cuerpo. Pero también cuenta, o sea, siento que llegué a un punto para que eso me conectara, ¿sabes? Antes me costaba mucho trabajo. O sea, como que sí, la inseguridad de tu propio cuerpo. O sea, como que no te sientes... O sea, sí, para mí con la edad y con el trabajo y la terapia, sí, ya me fui sintiendo más cómoda con los reflejos. Pero antes era como, no, luz apagada. A mí también me pasaba, porque al principio sí era como un motel con espejo, y yo, no, porque me veo en mi destría, y ya sabes que va a haber, no sé qué. Y justo también ha sido como un trabajo. Y he llegado a este punto, tal vez estaba un poco enfermo, narcisista, pero que me prendo yo misma. El que te ves a ti misma. O sea, veo mis redes, o sea, deja tú que lo vea a él. Me estoy viendo a mí. Es como, ¡ay! ¡Qué nice! ¿Quién es esa persona? Ya sabes. Me encanta. Pero siento que llegar ahí es un pedo. Entonces, ¿tú antes sí, luz apagada? Sí, sí. O sea, como que muy al principio sí, yo así, ¿los primeros años? Ajá, sí, sí, sí. Yo creo que ya fue como... Pues, como a los 25, como a partir de los 25, porque yo, mi primera vez fue a los 17. Ok. Yo también. ¡Salud! ¡Salud! Somos hermanas. Somos hermanas. Estamos descubriendo tantas cosas. Estamos descubriendo que nos gusta el alcohol y que nuestra primera vez fue a los 17. Exacto. ¿Ya viste? Güey, no lo puedo creer. Gemelas. Ani y Jali, ya sabes. Pero entonces sí, yo creo que como a los 25, porque aparte yo también fui de relaciones largas. Ok. Entonces siento que también eso es un poquito diferente, como que ya empiezas a generar más confianza con una persona y empiezas a generar más confianza en ti misma. Claro. Conociéndote en una relación, ¿no? Entonces, pues siento que eso sí lo pude ir como, pues manejando poquito a poquito. Ok. Y ya ahorita, mana, ya es así, o sea, un despertar sexual. O sea, ya te sientes como súper conectada contigo. Sí. Ahorita estaba haciendo unos videos de las primeras veces en TikTok y como que intento conectar con esa María que tenía esas dudas a esa edad. Y sí me acuerdo que yo pensaba mucho, qué pena que me vea toda encuerada. Claro. ¿Sabes? Pero después me acordaba cómo era el principio y la vergüenza que me daba y cómo poco a poco iba agarrando esta confianza en el que ya te sientes súper cómoda estando en chichis, o sea, ya sabes, sin calzones. Y que es súper rico sentir esa confianza. Es súper rico, pero se necesita confianza. Exacto. O sea, justo necesitas confianza. Sí, pero por ejemplo, yo creo que ahorita me siento en un punto con mi desnudez y con mi cuerpo que nunca la había tenido. Ahorita que estuve en mi viaje, en Alemania es muy común que vayas como a estos spas y albercas. Ah, sí. Encuerada. Pero que aparte es mixto, ¿no? Pero es mixto. Y entonces tú puedes ir con tus colegas del trabajo después de trabajar de, oigan, y si vamos por un drinkcito y a la alberca, pero es encuerados. Entonces yo fui con mi amiga Gilda, te amo porque es fan del podcast, ¿no, Gilda? Y fue como, nos vamos a ver todas encueradas por primera vez. Y punto número uno era como, ¿por qué no nos hemos visto todas encueradas? Sí, porque existe algo tan como si fuera grave o escondido o malo, ¿no? Y no sé cómo te pasa con tus amigas, pero yo hoy, la María de hoy, ya se encuaria en frente de sus amigas. Pero la María de antes sí, o sea, iba a un gimnasio y me metía lo que era cambiarme. Y ahorita, güey, te cambias ahí y al lado de ti hay un señor, el señor ni te voltea a ver, Juanito tampoco te voltea a ver. Y ella y yo fue como, a la de tres nos vemos todo. Porque obviamente te da curiosidad a ver cómo se ve tu amiga. Entonces fue de uno, dos, tres y ya hicimos como un drink. Como en Friends. Y ya, güey, como que la vi y después estuve encuerada y, güey, no sabes lo cómoda que me sentía. Y era una cosa en la que todo el mundo está encuerado y claro que de repente hay cuerpos que te llaman la atención, pero la intención es cómo los ves. O sea, obviamente haces una volteadita rápido y ya es como, ya sabes, pero no estás así de, ay, míralos. Hay esta cosa de respeto y es algo que también pasa como mucho. Digo, ahora sí que del otro lado del charco, no nada más en Alemania, pero esto de hacer topless, o sea, de asolearte sin el bra, yo lo hice y digo, oye, ¿no crees que todo el mundo estaba viendo mis chichis? Y aquí es como una obsesión de, oh, queremos ver tus chichis. Ya sabes. Es que sí, sí de este lado del charco se sexualiza mucho más en todos los sentidos. O sea, desde la música. O sea, te fijas en las letras así. O sea, en Europa, ¿cuándo vas a escuchar de principio un reggaetón? O sea, es diferente que ya lo hayan hecho por línea de música. Sí, sí, sí. Pero no surgió los ritmos de ese tipo allá, ¿me explico? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. No sé si también tiene que ver con la sangre caliente. Pues puede ser, puede ser. Yo creo que acá tenemos tanta culpa y como tantas restricciones que la gente de allá va a solearse encuerado con sus familias. ¿Me explico? O sea, hay personas que van a estas albercas con su mamá, su papá, su suegro, su suegra. Sí, que ves todas las edades, todo, o sea. Todo, y acá es como de, ay, no, qué pena, mi tío me vio el pezón, ya sabes. Sí, sí, sí. Es como, güey, relájate, es un cuerpo. Es que sí está muy cañón. Mi hermana vive en Alemania también y cuando ella llegó allá nos contaba justo eso, que de lo que más le sacó de onda fue que, o sea, fueron unos espas y de repente, sí, todos encuerados y todos mixtos y mi hermana como, ¿qué está pasando? O sea, pero pues sí, es que es muy diferente el morbo, como dices, o sea, es diferente ver y entender. O sea, siento que cuando ya no eres hipócrita con, o sea, los deseos reales del ser humano, o sea, cuando entiendes que siempre va a existir cierto morbo, pero que si tú no satanizas al morbo no se va a volver algo prohibido, entonces que la gente lo va a querer hacer así, entonces se va a torcer y se va a hacer algo como súper enfermo. Entonces, cuando tú lo puedes normalizar un poquito más, o sea, siento que si hacemos una combinación entre Europa y Latinoamérica, bueno, y América, entre esas cosas se llegaría a una buena fusión. Claro, claro. O sea, entre el calor este... Grabaríamos podcast muy encueradas, ¿ya sabes? Exacto, y sería normal y la gente lo vería en encuerados. Sí, 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 y acá producción encuerada también. Hace calor, ¿a poco no estaría en el público estar encuerados? Yo estaría feliz de encuerarme. ¿Verdad que sí? A la de tres. A la de dos, tres. Esto va para el Only, Al rato les vamos a grabar un episodio del Only, y Pachis y yo vayan a nuestro Only. Y que el Only ayudó mucho, ¿eh? Para la confianza. Pásanos tú Only nada más para aprovechar el comercial. Soy la Lala Pony. El mío es Soy María Secas. Vayan, el próximo episodio que vamos a grabar va a ser de eso, por eso no voy a enfatizar más. Pachis la Lala Pony. Diga. Cuéntame, ¿cómo era la sexualidad de Pachis al principio? O sea, ¿qué te enseñaron tus papás, tu comunidad, tus amigas de sexualidad? ¿Y cómo es la sexualidad de la Lala Pony Pachis ahorita? No, mana, pues es que yo soy de escuela católica. Ok, ok. Yo también, mejor amiga. Les estoy diciendo, saludos amigos, ustedes también, por cada cosa que tengamos nosotros en común, ustedes toman también. Y ahí lo ponen en el Facebook, nos mandan una fotito con su cervecita. Y todos borrachos. Todos hasta el pito. ¿Por qué estás borracho en miércoles? Es que salió el podcast Múltiple. Y ya saben cómo es María y su nueva mejor amiga la Lala Pony Pachis. Hermanas. Este, pues bueno, de principio, o sea, sí, en mi familia, o sea, mi familia, mamá, papá, nunca me hablaron de sexualidad. Ok. Y yo vivía en una escuela católica en la que sí nos hablaban de sexualidad y que la neta no fue, no fue tan, a lo mejor, tan, tan malo como la gente podría pensar. O sea, en la escuela en la que yo estaba en el Sagrado Corazón, que es de puras monjas, o sea, bueno, había como dos monjas, pero en realidad es que es mujeres trabajando, o sea, puras mujeres, ¿no? Pero son mujeres muy chingonas y muy entronas y que también querían hacer como una diferencia para las siguientes generaciones de mujeres y todo eso. Entonces, querían llevar como información muy veraz, muy, ya sabes, muy, pues, pues, al pedo. O sea, monja moderna, te tocó monja cool moderna. Ok. Sí me tocó un sagrado corazón bastante moderno. Nos ponían también clases de otras religiones y así. Órale. Entonces, lo que nos enseñaban de sexualidad, nos ponían un video que se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba? Era una película que se llamaba, eh, Si me quieres, demuéstramelo. Ok, nunca la vi. ¿De qué iba la caricatura? Era como una pareja, o sea, una chavita en secundaria o así, que empieza a tener como desarrollo hormonal y los niños también. Entonces, este, es como la onda de que ella, o sea, el güey le dice como que sí quiere coger y ella le dice, bueno, pero es que no sé, no estoy segura. Y dice, ándale, vamos. Y después él la deja embarazada, una cosa así. Entonces, es como un video que te ponen como para que veas los riesgos de los que hay que cojas. Así como ahí te puedes quedar embarazada en You'll Die, como en Girls, en Como en Minos. No me acuerdo quién me contó, pero lo tenemos en un episodio del podcast, vamos a ver si producción se acuerda. Alguna invitada nos contó que en su colegio te hacían pasar como por un laberinto del embarazo, pero te ponían una cosa para cargar y que sintieras el peso del embarazo. No, bueno. Así una cosa horrible, ya sabes, así como enseñándole desde el miedo, claro, como no lo hagas porque te vas a preñar y te la vas a pasar súper mal. Exacto, entonces, o sea, nunca hubo una parte en la que me enseñaran sexualidad como sexualidad con gozo, simplemente con sexualidad básica de física, o sea, biológica. Claro, por eso cuando empezaste a coger tenías placer o no? Pues... Y yo, pues sí, porque era bien zorra. No, o sea, como que en secundaria ya me volví bien rebelde y así como que ya tuve, me gustaba mucho la filosofía y estudiar cosas, entonces me gustaba la rebeldía en general y como estaba en una escuela también de monjas, entonces era como, ah, pues ahora yo voy a hacer estas cosas, o sea, me dicen que no, entonces, ya sabes, y aparte es bien sabido que las niñas que reprimen tanto en escuelas de puras niñas y de monjas y así, pues como que, pues como no tienes un desarrollo natural, o sea, nosotros no nos llevábamos con niños, o sea, no sabes cómo lidiar con un niño biológicamente, o sea, no sabes cómo, este, responder hormonalmente cuando pasan diferentes cosas, no te entrenas para eso. Qué loco, claro, es que mi escuela era católica en la que fui en la prepa, pero era mixta y en secundaria y en primaria fui a mixta, pero sí tenía muchas amigas de otros colegios que estaban separados o que no había hombres, había unas que solo se podían juntar en recreo y otras que no, y güey, real, se volvían locas con los hombres, o sea, sí se volvían locas, o sea, sí. Porque es que aparte es algo totalmente natural, o sea, si las privas de estar teniendo un desarrollo natural, pues claro que va a haber una consecuencia, o sea, es química, es física y es muy claro, ¿no? Entonces también pasa algo muy raro cuando hay puras niñas, o sea, como que la energía se distribuye, entonces están como la energía masculina y la energía femenina, entonces yo era siempre de las machorras, ok, entonces yo jugaba fútbol, a mí me gustaba, o sea, como que literal, yo escupía, güey, me encanta eructar, tú tienes energía un poco masculina, así estás así, de repente, pachis, bueno, entonces, y yo, pachis, y aparte como que la gente me ve y de principio no piensa eso, entonces, cuando voy con novios o así, yo eructo y entonces todos voltean y yo, ay, qué asco, y lo piensan que son ellos, y este, entonces, pues ya en secundaria empecé a tener novio en segunda secundaria y pues como que la onda de, en segunda secundaria fue en primer beso porque también pasaba algo muy raro, o sea, como que la gente pensaba que yo era súper experimentada sexualmente y así, pero porque me gustaba mucho la psicología y como que llegaron y me pedían consejos como de, ¿cómo le hago para que me den un beso? y yo, mira, tú tienes que estar súper segura de ti misma, que no te vea, que estés así, bla, bla, y entonces tú, tú nomás llegas y le preguntas qué música te gusta, bla, bla, y entonces yo daba consejos para todo y yo no había dado ni un beso, ok, ok, pero todo así de que yo de aquí me la sé, sí, entonces, y ya cuando fue mi primer beso, güey, así, fue en una, nos fuimos a San Luis ¿cuántos años tenías? tenía 16, ok, yo 15, casi igual a la amiga, casi, casi, voy a decir que 15, ok, y yo ¿cuántos años tenías? 15, yo también, salud, salud ahí en casita, ahí en casita, brinden, bueno, sí, la verdad es que no me acuerdo si entre 15 y 16, pero nos fuimos a San Luis Potosí y nos volteamos en la carretera, ok, mi mamá, mi hermana y yo, y nos quedamos, íbamos, mi mamá y yo a dejar a mi hermana allá porque con unos amigos de justo de la escuela del sagrado, pero todos los otros sagrados de la república, ajá, ajá, sí, son mixtos, ah, ok, entonces conocíamos a otros chavos de allá de San Luis, de la escuela de San Luis, entonces mi hermana se iba a ir a quedar con ellos, mi mamá y yo, o sea, mi mamá no la quería ir a dejar sola, entonces, no, las vamos a ir a dejar nosotros y nos regresamos y nos volteamos en carretera, güey, entonces estaba como, esto es como para que se entienda el mood, así de todo esto, y este, ya estamos en San Luis y pasa por nosotros los amigos de mi hermana, yo ya me iba a regresar al día siguiente, y entonces, pues estaba, mi hermana es dos años más que yo, y entonces, güey, yo estaba súper emocionada de estar con los mayores, obvio, porque además dos años en esa edad es un chingo, güey, 17, ya sabes, y es como que, no sé, tú vas en prepa y ellos van en la uni, sí, 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 obvio, entonces yo me sentía soñada, había un güey que yo decía, es que qué guapo está, y de repente yo sentía como que me tiraba la onda, pero yo hasta este punto no me había acercado como a los hombres real, real, porque yo hasta este punto era muy machorra, o sea, como que me acercaba para jugar con ellos y era como de, este, va, este, ¿me tiras penales? ¿Qué pedo camarada? Sí, 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 justo, y entonces, me empieza a tirar la onda de este cuate y de repente ya estamos en San Luis Potosí, obviamente terminamos en un baldío, porque eso es lo que hacen, dar el rol, y pistear en baldíos, ¿no? Ok, y entonces estábamos ahí en un baldío y de repente como que me dice, acuéstate aquí y me acuesto como en su pechito y me empieza como que a besar el oído, así, o sea, como que hacer así el pelito y yo, pero yo no tenía ni idea de que iba, eso estaba encaminándose a mi primer beso, wey, o sea, como nunca había pasado nada, o sea, yo no sabía cómo funcionaba la dinámica ni nada, entonces, este, de repente como que se me va dando besitos y se me va acercando y wey, yo nada más me acordaba que me había salido una barba gigante aquí y yo así, un pelito, yo sabes de que tienes uno negro gigante y yo o sea, me va a tocar la barba, ajá, y yo, me va a tocar, me va a sentir la barba, me va a sentir la barba, yo pues la madre, ¿qué va a pasar? entonces como para que no me sintiera la barba, yo nada más volteé la cara y entonces ya le di el beso yo, entonces sí, fue mi primer beso con él. ¿Y fue de lengüita y así? Fue, fue primer faje, o sea, fue muy interesante ese primer beso, wey, me estoy, o sea, me voy a encuérdate, sí, sí, encuérdate, yo también tengo mucho calor. Es que estas pláticas, por eso estábamos tomando tan rápido. Pero entonces mi primer beso fue primer faje, wey, o sea, así fue como mi primer inicio a la sexualidad, yo no sé, tenía idea de qué estaba pasando, me empezó a tocar, así, y yo como que ni siquiera sabía si estaba bien, si quería dejarlo, si no quería dejarlo, simplemente era como, ya está pasando, y no quiero ahuyentarlo, ya sabes, o sea, también, entonces no tenía como ninguna responsabilidad afectiva conmigo misma, y por supuesto que después yo dije, ya somos novios, obvio, obvio de que nos vamos a casar. Sí, perfecto, listo. Pero wey, eso que te pasa es súper normal, porque siento que al principio como que también, como no sabes ni qué hacer, mucho nos educan para complacer a los hombres, entonces como, 100%, no estoy muy segura si esto está bien, pero él se ve contento, entonces aquí me voy a quedar otro ratito, exacto, y entonces tú estás teniendo placer, claro, porque no es algo que conoces, porque aparte también para este punto no es como que, o sea, los hombres ya se masturban desde quién sabe cuándo, claro, como mujeres no es algo normal, y sobre todo a esa edad cuando teníamos nuestros 15 años. No wey, yo creo que yo tenía curiosidad de masturbarme, no sabía bien ni cómo, porque no entendía cómo, no entendía si tenía que meter, yo no sabía todavía del clítoris y que me podía frotar, o sea, como que ese conocimiento no lo tenía, pero mis amigos, o sea, mis compañeros del colegio sí platicaban de que, ay, me la jalé, ¿sabes? y era un tema que hasta lo hablaban y naturalmente, y como mujeres era como, ay no, porque las mujeres no hacemos esto, claro, entonces es como, sí, los hombres sí, y jalarse, y las mujeres, no, no, o sea, ay, cómo crees, tú así con tu peluche, tú en clase así, dándole vueltas a la silla, está bien rico, y la nariz del peluche así, oye, si te dejaban cruzar la pierna en tu escuela católica, sí, ok, ok, no era tan extremista entonces, sí, no, no tanto, pero, este, había un profesor en la escuela que me gustaba, y ahí también, sí, es que había como algunos hombres así, obvio, y obvio, imagínate todas las chavitas así, güey, el viejito así, y tú, ay, y tu testosterona, ay, qué rico, ya medio oxidada, pero, ay, qué rico, oye, ahorita que estabas contando de tu primer beso, ahorita me sigues platicando, pero quiero, este, aprovechar para contarte de mi primer beso, eh, yo tenía quince, ¿tú? quince también, amiga, y tenía un crush así de Querétaro, ya sabes, así era un güey de Querétaro que lo había conocido, y nos escribíamos por Messenger, todo el tiempo, y jijijijijajaja, y llevábamos como un año enamorados, pero hablando de lejos, porque obviamente a esa edad tu mamá no te va a dejar irte en camión a ver a un desconocido, y ese desconocido también está difícil que venga, ¿sabes? Claro. No es tan fácil. Y que si se pudiera, claramente iban a hacer todo lo que pudieran. Obvio, 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 y güey, me acuerdo que eran los quince de una amiga, y todo el mundo sabía que iba a venir este güey, entonces todo el mundo era de que te lo vas a avisar, todo el mundo se enteró que yo nunca había avisado a nadie, hasta las maestras del colegio eran como, ¿será que vas a tener tu primer beso? Y yo, suélteme. Sí, güey. O sea, espérense tantito. Aparte era un güey hermoso, ya sabes, así de los güeyes más hermosos que me he besuqueado en mi vida. Y ya fueron los quince de mi amiga, y creo que ella estaba bailando el vals, pero yo estaba entretenida con este güey, ¿sabes? O sea, yo no iba a los quince de mi amiga. Claro. Yo iba a ver a este güey, entonces estábamos platicando horas afuera, y güey, nos metimos un beso, pero de que nos tragamos, ¿ya sabes? Así de... Dele. Sí, güey, de repente abrimos los ojos, y toda la fiesta se había salido a vernos. ¡No! Ya sabes, o sea, de que él de repente como que me quita de mí, dice María, espera, voltea. Voy, volteo, y neta, toda la fiesta, así toda la fiesta, y yo... Y yo, qué pedo, qué oso, ¿no? Porque ahorita me da igual, ahorita hasta me prende que me vean. Sí, le harías... Sí, a ver, bájatela, te la chupo, ¿ya sabes? O sea... ¿Quieren ver cómo se la chupo? Pero en ese momento no, y es tu primer beso, y te sientes súper vulnerable, y me acuerdo que mis amigas antes de eso, ya sabes, de que nos bailaban alrededor, y así, shalalalalala, ¿qué pasó? Él no se atrevió, y yo, güey, cállense, qué vergüenza, qué vergüenza. Y ya, obviamente, llegué el lunes al colegio, y todo el colegio sabía. Claro. Todo el colegio sabía, y yo... ¿Y se siguieron besuqueando después de eso? Creo que sí, creo que sí nos seguimos besuqueando, pero mi papá llegó al poco tiempo por mí, y luego tengo la sospecha de que mi papá nos vio, y se fue otro ratito, y luego regresó por mí, porque alguna vez me echó un comentario como de, ay, ese... ese... Peter, porque se llama Peter, en español. Seguro no vamos a ver de quién estoy hablando. Me dijo, ay, estaba bien guapo, y yo, ¿cómo sabes? Sí, porque lo vi en los quince. Por eso me lo dijo como tres años después, y yo... Entonces, mi teoría es que llegó por mí, vio tremendo atascón, y dijo, no, no, no. Vamos a darle. Ya sabes, porque mi papá era mucho más abierto que mi mamá. O sea, mi papá no era este güey que iba a gritar, María, ¿qué haces? O sea, yo creo que hasta... Iba a llegar a darle un puñetazo a la otra. Sí, yo creo que hasta le gritó, ¿quieres una menta? Ya sabes. Y me aplaudió, y dijo, bueno, le voy a dar media hora más. Claro, claro. Pero sí, sí, dije, güey, qué vergüenza. Pero bueno, entonces, regresando a Pachis, porque Pachis es nuestra invitada, fue tu primer beso, venías de una educación muy de monjas, pero no tan extremista, tus papás no te hablaron de sexualidad. No me hablaron de sexualidad, pero mis papás no eran muchos, ni eras la reina sexual. Sí, sí, la reina de los tipos. Pero tus papás no eran muchos. No, no, de hecho, güey, nomás que me metieron en una escuela católica porque les cayó bien la monja. Ok, ok, y no te hablaban nada de sexualidad tus papás. Pues no, no como tal, porque también se divorciaron cuando yo estaba, cuando tenía como siete, ocho, entonces, pues también como todo el desarrollo después ya era como, pues de caos, o sea, yo vivía con mi mamá, y pues sí, o sea, como que cada quien estaba en su ronda. En su ronda, ajá, o sea, y pues supongo que mi papá no iba a hablar con nosotros de sexualidad, ya sabes. Y pues mi mamá, dijo en la escuela van a hablar y ya, entonces es como que no. Yo aprendí con la televisión y con Sex and the City. Ay, yo también aprendí muchísimo con Sex and the City. La verdad es que me abrió los ojos. realmente sí, por Dios, con una educación como la que tenía en cuanto a sexualidad, Sex and the City para mí fue lo que me explicó más en todos los sentidos. Yo creo que Sex and the City es de las cosas que más me inspiraron a hablar de sexualidad. Ya sabes, o sea, sí se me hace un súper programa Samantha. Samantha. Samantha es lo máximo, la libertad con la que tocan los temas, la libertad de ser una mujer, lo que está bien es ser soltera, o sea, ¿sabes? Como que todas este tipo de cosas, sí, Sex and the City súper sí. Sí, 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 sí. Ay, quiero, es que la empecé a ver otra vez. Hay que ver la amiga. Nos reunimos a ser mejores amigas y ver Sex and the City. Me encanta. Y entonces, o sea, ¿cuál es la diferencia entre esa pachis y la pachis de ahorita? Pues que sí, pues también un poquito, después de ver Sex and the City, o sea, como que sí me, sí me interesó mucho como estudiar esa parte y como investigarla en mí, como no, no ser parte de, pues, o sea, muchas de mis amigas querían llegar vírgenes a casarse, por ejemplo. Entonces era como, no, pues yo, la neta no, o sea, para nada y no tengo ningún problema con eso, ¿no? Entonces eso fue como creciendo poquito a poquito y después me fui dando cuenta que me gustaban, o sea, de repente, güey, así la primera vez, este, que la chupas, por ejemplo, o sea, antes de coger que dices, ay, cabrón, sí me gusta. Sí, 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 sí. O sea, estoy mal, o sea, soy una puerca, me va a castigar Dios. Las personas decían de que, güey, qué asco los penes, y a mí los penes siempre me han gustado. O sea, cuando dije, güey, ¿qué es esto? Entonces con mi primer novio eran unas cosas buenas. Este. Deliciosas, o sea, aparte creo que la calentura de las primeras veces, o sea, esa primera vez que te frotas con alguien, esa primera vez que besas a alguien, o sea, como esas primeras cosas que empiezas a sentir y que además tu cuerpo está hormonal como nunca lo va a estar otra vez, pero que también te estás conociendo y si estás caliente todo el tiempo y si haces cosas que ya sabes de que coges en el coche, yo, mi mamá estaba arriba, perdón mamá, una disculpa, ya sabes de que voy en la cocina, o sea, de que en mi cuarto escondida, de que. Que te valen, güey, así que están personas al lado y tú estás así ensartada. Güey, cien por ciento. Me acuerdo una vez con mi, con mi primer novio, íbamos a como la casa de la abuela en Semana Santa y güey, había un chingo de gente y se que nos quedábamos ahí toda la semana y güey, estábamos tan calientes que nos íbamos o a dar una vuelta en coche para coger, ya sabes, o nos metíamos al baño, pero güey, o sea, era muy riesgoso porque era un baño como para todos. Claro. Ya sabes, pero güey, era así de que un cuiqui, de que no podíamos más. Pero que no puedes evitar, o sea, literal que no puedes más, o sea, el cuerpo es, y lo ves y no puedes pensar en otra cosa, güey. y yo de repente la, la encuentro en, como en encuentros casuales. Sí, Me he descubierto que tal vez soy un poquito como nodal. Ahorita que me lo traen de, de bajada. Sí. Sí, soy como esta persona que le prende mucho lo casual. Ya sabes, o sea, ahorita ando como en esta etapa de descubrir si lo que quiero es abierto, cerrado, yo creo que va más por abierto, pero porque ese encuentro casual me prende mucho. Claro. Y ese encuentro casual me he dado cuenta que hace que mi relación estable, o sea, mi relación más de casa, más de conocer a toda mi familia. Güey. La casa grande. La casa grande. Sí. Güey, que se mantenga chida. Y que también tenga ese mismo nivel de pasión. Sí, 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 sí. Y es como, güey, qué raro que necesito esto, pero sí me gusta. Y tampoco es algo que busco cada fin de semana, pero hay veces que se da. Claro. Y yo también digo, güey, ¿por qué limitarse? Ay, sí. Y yo, hay veces que conoces a alguien y, güey, sientes esta química y estas ganas de decir, güey, vámonos a dar unos besos en el baño ahorita. Ya sabes, y también digo, ¿por qué negarnos? Ay, sí. Tú es que yo también estoy en lo mismo. ¿También estás en lo mismo? Sí, porque se me hace que estamos en una sociedad súper hipócrita. Súper hipócrita. Y que aparte también estamos en un cambio de paradigma de relaciones, de sexualidad, de un chorro de cosas. Entonces, siento que a nosotros nos está tocando vivir las consecuencias de un paradigma que no funciona. O sea, el esquema de matrimonio como existe hasta ahorita no funciona. No está funcionando. No funciona. Y a la que más perjudica es a la mujer, porque se ha programado el matrimonio para que sea la casa grande, que el hombre vaya, quien sea, y tenga todas sus aventuras mientras la mujer se queda con los hijos. Porque también el hombre justo necesita este tipo de adrenalina sexual, como dices, de un encuentro rico para poder seguir trabajando, para poder seguir viviendo. Y no solo los hombres, las mujeres también. es algo del ser. O sea, la sexualidad es la energía creativa, güey. Ya si te vas a espiritualidad y chakras y la chingada, se necesita poder tener esta libertad sexual y esta comunicación contigo mismo, porque la sexualidad es contigo, no es con el otro. Qué padre que puedas compartir una intimidad. Y también no estoy súper a favor del libertinaje, amigos. Libertinaje no, dice Pachis. No, es que siento que cuando hay, o sea, siento que tienes que ser maduro para poder llegar a este tipo de cosas sin que hagas un cagadero. Porque yo también en otras relaciones, si hubiera tenido una relación abierta con el tipo de, de relacionamiento con el que yo tenía codependiente y la chingada, lo único que hubiera hecho era, a lo mejor hubiera tenido siete relaciones codependientes. Claro, claro. Digo eso poliamor, pero si hubiera sido nada más punto de agarrarme a personas, o así como matrimonio abierto o así, pues a lo mejor tampoco lo hubiera podido sostener, porque emocionalmente, mi mentalidad estaba en otro lado. O sea, todavía estaba queriendo que el matrimonio fuera de una manera, o sea, como que, y sí creo que es muy hipócrita que, que no aceptamos que los seres humanos tenemos deseos, que tenemos, que tenemos este, pues necesidades también. Y que no significan que estés, o sea, no te deja de amar nadie si se coge a alguien más. Exacto. No te dejan de amar. Y sí tenemos esa idea, porque conectamos tanto lo sexual con lo emocional, que sí, a ver, no me malentiendan, yo también creo que va de la mano, y creo que el mejor sexo que he tenido en mi vida, o de los mejores, es cuando conectas, literal, cuerpo, alma, espíritu, calentura, o sea, cuando amas es el amor. Claro, claro, porque además, cuando te sientes con alguien en confianza, te dejas ir, te sueltas más, conectas más, ¿sabes? O sea, creo que sí es una herramienta importante para conectar más, pero también creo que es la primera vez que los seres humanos se están casando por amor. Exacto, realmente por amor. Y es cuando más divorcios hay. Claro que hay más divorcios, porque hay un chingo de factores que influyen, como que las mujeres ya no nos quedamos, aunque el güey sea un maldito, porque también ya tenemos una dependencia económica, una independencia, perdón, económica, etcétera. O sea, claro que hay muchos factores, pero la realidad es que hay algo que no está funcionando. La realidad es que las parejas, tanto hombres como mujeres, siguen siendo infieles, y la realidad es que también muchas veces, tomamos la infidelidad como, justo, es que no me ama, que hay veces que sí, es que no te ama, pero la mayoría de las veces no va por ahí, la mayoría de las veces la otra persona está intentando buscar algo, entender algo, ¿sabes? Y que poco tiene que ver con la otra persona. No, no está bien, pero pasa, o sea, la realidad es que pasa. Es que la realidad es que pasa porque somos seres humanos individuales y queremos hacernos a la pareja como si fuéramos seres simbióticos, güey, y no es así, o sea, no te puedes entrelazar con alguien más para volver, verte un nuevo ente raro. No, y eso también te, te, como que te consume. Yo ahorita que estoy como, justo intentando definir una relación, pero también entendiendo que la quiero abierta, pero no en el aspecto de que quiero ir cada fin de semana y cogerme a alguien hoy, mañana, no solamente si se da, ¿sabes? Pero para mí el simple hecho de saber que la puerta no está cerrada, solamente eso me da una paz. Es claro. Me da una paz y una calma y es esta cosa en la que es la primera vez que estuve en una relación súper libre, pero no libre en el aspecto sexual, libre de que si yo voy con mis amigas al teatro está perfecto, libre de que si él quiere venir con mi familia está perfecto, pero si tenía otro plan está perfecto, libre de que si me quise ir dos meses de viaje está perfecto, ¿sabes? Y muchas, ni siquiera puedo culpar a mis exparejas por eso, porque la culpa era mía, porque yo aprendí también a, a volver mi vida en torno a una pareja. Es que así nos educaron, ¿sabes? Está cañón. está muy cañón, porque aparte ni siquiera te das cuenta, o sea, yo como que desde chiquita me sentía súper anarquista y rebelde, y las mujeres, y quién sé qué, y no necesito a los hombres, ni casarme. O sea, cuando me pidieron matrimonio, ni siquiera me di cuenta lo mucho que tenía ganas de casarme, porque yo me sentía como súper rebelde, ¿no? O sea, como que, claro, yo no me quería ni casarme. ya no me acordaba, sí, sí, sí. Y entonces, y cuando me separé, ahí yo fue cuando me di cuenta que, o sea, es que fue horrible, porque una se siente muy independiente y muy chingona, y yo necesito a los hombres y soy una cabrona, y yo sentía que me moría, güey, o sea, que me moría, pero físicamente, o sea, no sentía ninguna motivación de vida, porque yo decía, ¿para quién existo? Ok. O sea, como que, sin ningún, sin un hombre, o sea, sin un hombre, sin él, o sea, como que yo quería existir, o sea, sin, las cosas que hacía, era como si no se las puede enseñar a él, o sea, como que, ¿para qué estoy viviendo entonces? Ok. como de, ¿para qué hago las cosas? Y aparte, también pensaba que sin una pareja, nunca me iba a poder dar una vida, chingona de lujos, de vieja cabrona, qué loco, sí. Y aparte, esto que te estoy diciendo, no es como una cosa que yo pensara, pensara, más bien me di cuenta que era una creencia inconsciente, y con mucha introspección me di cuenta, como, ¿por qué me duele? Ah, porque justo, o sea, yo digo que no, pero me está doliendo esto, o sea, yo sí estoy esperando, ok, que pasara esto, bla, 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 entonces sí está muy cañón, porque es una educación que la tenemos súper, 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 sí, en el subconsciente, increíblemente arraigada, o sea, y justo se necesita mucho dolor emocional para poder cambiarte de paradigma. Sí, no, y mucho autoconocimiento, y por ejemplo, yo ahorita, ya casi tiene un año que corté, y está loquísimo, porque a ver, me dolió el corazón, y estuvo muy fuerte, pero no fue como la vez pasada, porque tenía mis cosas, tenía mi círculo, tenía mis amigas, y güey, mis amigas, cómo me sostuvieron, ¿sabes? O sea, era sentirme amada, sentirme apapachada, pero también con una chamba que me gusta, con cosas que hacer, entonces, estuve triste, claro que estuve triste, domingo de bajón, claro que sí, pero también, no se me cayó el mundo, como se me cayó la última vez que corté, claro, ¿sabes? Y ahí dices de que, güey, qué importante es no volver a alguien, el centro de tu vida. Sí, cien por ciento, porque difícil es también, ¿no? Sí, porque además cuando te casas, pues creo que en este punto no, ¿sabes? Sí, porque también, güey, cuando te casas, a mí esta cosa que dicen luego en las iglesias y así, es como, pasamos de ser dos para ser uno, no, no sean uno, sean, o sea, que cada quien sea, sé tú, comparte, si un día no quieres ir con tus amigos, está bien, no descuides a tus amigas, haz cosas que te mueven el corazón, haz tus hobbies, en algunos se encuentran, qué chido, pero de repente te absorbes con la otra persona, ¿sabes? Y ya no, no sé, a mí de repente sí tengo amigas que las veo y llevan a su güey, y yo, cabrón, ¿por qué traes a tu güey? O sea, no viene al caso en esta reunión, ¿sabes? ¿Y tú nunca fuiste de esas? O sea, de... No, obviamente claro que sí lo fui en algún momento, ¿sabes? O también yo soy esta persona que de repente deja de ver a sus amigas por estar con su güey, que ahorita que ando saliendo con alguien estoy intentando medirlo, porque obviamente es como, quiero estar con él todo el día, todo el tiempo. es que eso es como que a mí, eh, tengo un poquito de miedo de que me vaya a pasar, ahorita siento que no, pero, pero justo, o sea, como que siento que el miedo que me da ahorita es que a mí sí me gustaba ser de estas parejas que hacen muchas cosas juntas, pero también de, o sea, sobre todo, por ejemplo, con el club de Toby, ¿sabes? Porque yo siempre me llevaba mejor con los hombres y me llevaba mucho con hombres así, entonces, que mi güey tuviera un grupo de hombres con los que yo me divertía muchísimo, porque jugábamos fútbol, porque jugábamos, ya sabes, muchas cosas, y entonces era como, voy a ir con mis amigos y yo, ah, bueno, vamos con tus amigos, no, son sus amigos, y es como, dos, puta, sí es cierto, güey, yo quiero que él, que la persona con la que yo esté, quiera hacer todo conmigo, pero porque le parece divertidísimo estar conmigo, claro, no, y eso también está de huevos, güey, aparte, pero hay que mediar, creo que cuando estás saliendo con alguien, estás en la etapa del enamoramiento, es hasta normal que te aísles un poco de tus amigos, o sea, esos primeros tres, seis meses que solo quieres coger, que no quieres hacer nada más que estar con él, yo creo que también son momentos y etapas que hay que disfrutar, porque luego ya llega esta etapa de la vida real en la que ya te empiezas a separar, ¿sabes? Y también se me hace sano querer estar enamorada y decir, no, amiga, hoy no, perdón, estoy con este güey, estamos de huevos, hoy queremos quedarnos empiernados también, está bien, pero no lo lleves al otro punto de descuidar tus amistades, y no creo que te vuelva a pasar, porque cuando ya lo tienes consciente, de repente se ves como en ese camino, y de repente una solita dice de que, un momento, ¿cómo está mi mejor amiga Paches? Le voy a escribir para vernos y eructar juntas, ¿ya sabes? Y decir, cabrón, no, no, regresa, sí, y también ser buena onda con tu amiga, decirle, güey, amigo, pero sí, yo conozco gente que, güey, volca a todos sus amigos, y cortan, y es como de, hola, aquí estoy, ¿no? Y yo jamás voy a ser esta amiga que te va a decir chinga tu madre, porque soy sumamente empática, y yo, bienvenida de regreso, pero sí te digo, hija de tu puta madre, güey, ¿dónde estabas? Lo hiciste otra vez. Lo hiciste, sí, sí, porque además hay personas que lo hacen, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, pero bueno, ella es como rollo de cada quien, pero si un consejo les podemos dar es, no dejes tu vida por alguien, es la que cuando esa persona no esté, si en algún momento llega a no estar, que no quiero desearte que se vaya, pero la vida pasa, esas personas son las que te van a sostener siempre, entonces, cuídalas, quíeralas, quíeralas, quíeralas mucho, quíeralas mucho, sí, entonces, y la pachis, regresando a la pachis, acá esto es un, estamos desenvolviendo a pachis para ver cómo ha crecido en su vida sexual. y aparte ya sabes que yo siempre, o sea, me dices un tema y yo en mi déficit de atención, y así me voy a otro, o sea, ya estamos hablando de relaciones, ya sabes, de la abuela, así de que por qué estamos hablando de nuestras abuelas. Entonces, pachis, tú ahorita cómo te sientes con tu sexualidad, o sea, crees que estás en una etapa en la que te sientes conectada, te sientes plena, todavía no tanto, cómo te sientes con tu corporalidad, cómo, o sea, sabes como, me siento, yo creo que muy bien, o sea, sí, sí ha sido la mejor, o sea, sí, güey, sí me siento muy bien al chile, o sea, como que a veces también me da como cosa, como decirle, pero sí, o sea, siendo muy honesta, me siento bien con mi sexualidad en todos los sentidos, menos en uno, güey, que me gustaría tener más que eso. Ok, te gustaría coger más. Coger más y ya, eso es lo único, es lo único que tengo con mi sexualidad, pero este, pero me siento contenta. Ok. Pero sí estoy en una etapa en la que, o sea, estoy empezando, o sea, yo nunca tenía como dates, ni salía como con, o tenía relación larga y así, entonces ahorita estoy viviendo esta parte en la que tengo, tengo mis, 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 mis amiguitos especiales, así. amo tener amiguitos especiales. Y es lo máximo, güey, o sea, siento que estamos viviendo lo que ellos siempre han vivido. Sí, güey, sí, 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 pero que es como que me gusta esta parte en la que puedes conectar con alguien porque es esa persona y no hay manera, o sea, también por eso la onda del chapulineo y de que si te metes con el amigo, digo, con el ex de alguien, es como, es que hay una relación especial con, con cada combinación, o sea, no le puedes negar a nadie la oportunidad de ver que existe de, en, en esa combinación. es que también la gente conecta y cuando conectas, conectas. Sí. A qué profunda. Y cuando conectas, La gente conecta, póngalo de placer. Cuando conectas, conectas. Cuando la gente conecta, conectas, conectas. Sí. Y, y también creo que es bonito, no sé, yo creo que las mujeres, entre más crecemos, generalmente casi todas las mujeres que son mis amigas, a todas las veo más conectadas con su sexualidad, porque creo que también hemos tenido procesos de quitarnos la culpa, de conocer nuestro cuerpo. De disfrutar. De, de entender que el sexo es placentero, ¿sabes? O sea, como de muchas cosas, de liberarnos de, de muchas cosas. Y cuando te liberas tanto también de esos prejuicios, estás ahí y no estás cogiendo con culpa. Exacto. ¿Sabes? No te he pensado como, ¿qué vas a, qué van a decir las del sagrado corazón? Ya sabes, o sea, estás como, güey, qué rico está esto y estoy conectando con esta persona. Sí. Y eso está deli. Y eso sí me ha pasado de, de últimamente, o sea, de seis, siete meses para acá. O sea, como de ya realmente, porque antes tenía como mis amiguitos, pero eran, pero seguía sintiendo un poquito de culpa también. O sea, estaba recién medio divorciada también. Ok. Entonces, este, me di cuenta que no, que no lo estaba haciendo. Y era como de, bueno, pues me están buscando y bueno, pues sí me gusta. O sea, pero como que en teoría me gusta, pero pues bueno, ¿sabes? Y llegó un punto en el que también dije, ¿por qué chingados no lo estoy disfrutando? Claro. Así al cien por ciento como si fuera, fue justo cuando me puse a ver otra vez Sex and the City, así, así como. Hay que verla hueical a verla, me encanta, la amo. Porque aparte, como que recuerdas muchas cosas de ti mismo cuando la viste la primera vez. y además tiene súper temas que de repente es como, ay, no lo había pensado, pero sí es cierto, una vez me pasó que un güey me quería orinar. Ay, mía. Y es que aparte sí está buenísimo revisitar esa serie ahorita a este lado. Sí, sí, Porque ya casi estamos de la edad, ¿no? Sí, sí, 100%. Ay, sí, cállatelo, chico. Oye, y Pachis, ¿cómo se ve? ¿en qué tipo de relación se ve ahorita? O sea, ¿te vayas en una relación abierta? ¿No quieres tener novia ahorita? ¿Sí creemos en el poliamor? ¿Creemos en el amor eterno? Pues, ya no creo en el amor eterno como tal Disney. Y tú que ya me divorcié, y yo te están deseando que estoy llorando. No, pero sí, la verdad es que gloria a Dios, mana, o sea, sí estaba yo muy, muy ingenua en muchas cosas de las que creía en cuanto a las relaciones. Y estoy muy feliz ahorita de darme cuenta de que nadie está mal. Todos estamos viviendo también, o sea, todos estamos en conflicto de relaciones. Nadie sabe ni qué putas hacer, güey. Es que yo creo que eso que estás diciendo es súper valioso, porque todos somos humanos. Y todos estamos sobreviviendo a una pandemia. O sea, estamos apenas también viviendo como el estrés postraumático de lo que nos dejó, y todo el mundo estuvo pensando un chorro de cosas, y cambiando hábitos, y cambiando chips, y ya se pusieron, ahora sí ya todo el mundo habla del conocimiento, y del narcisismo, y de espiritualidad, y de meditar, y la chingada. Ya no me acuerdo por qué estaba diciendo esto. A ver. Porque estábamos hablando de cómo se ve, Pachi, en qué tipo de relación te ves ahorita, y dijiste que ya no crees en el amor eterno, porque ya te divorcias. Sí, ya divorcié. Sí, no creo en el amor eterno como tal, pero sí creo en el amor libre. Ok, ok. O sea, en el amor libre, y en el amor libre no necesariamente tiene que ser como súper poleamoroso. Ok. Estoy abierta ahorita como a enamorarme de alguien, y ver qué pasa con esa persona. Ok. Básicamente. O sea, como que no estoy ni a fuerzas de decir, quiero a fuerzas que sea abierto. Lo que sí, lo único que creo que sí tendría como muy claro, es esta onda de como medio reglas de relación con que, este, güey, si quieres cogerte a alguien, vas. O sea, pero no en una cuestión como de cada día que quieras. como que eso sí de principio sería como. Pero si se te antoja a alguien un día, dátela ya. Ah, pero como. Porque güey, entre más se lo prohíben, más se te antoja. Exacto. Entonces es como de güey. Pero justo como que ya me queda muy claro, y no solamente teóricamente, porque hay veces que tú piensas algo, güey, pero quieres como aplicar eso, pero tu cuerpo responde con celos, responde con, ya sabes. Claro, porque también aprendimos que la otra persona era como nuestra propiedad, que no lo es, no lo es. No lo es, amigo. Y entonces, este, ¿qué? ¿Qué te sale? Nada que es justo que si tienes una pareja, no sabes a dónde lo vas a llevar, pero que si algún día se quiere dar a alguien o tú a alguien, como que esa puerta, esa puerta sería, esa sí sería una que sí diría como, sí, yo la pondría como a fuerzas, pero lo demás sería como, estoy abierta a conocer a alguien, si esa persona me enamora y yo quiero conocerla más, si me surge algo, ver qué tipo de cosas pueden surgir con esa persona. O sea, creo que eso es más, o sea, sí siento que hay muchos deal breakers que tenemos que tener muy claro de lo que tú quieres en la vida y no, pero no puedes tampoco llegar con un paquete, o sea, siento que también ya nos estamos yendo al otro extremo de la vida, que ya nadie quiere ceder en absolutamente nada. Claro. Entonces, es como de, no, este es mi paquete de relación y ya todos son putos deal breakers. Claro, claro. Y entonces, a mí no me gusta que hagan esto, no, ya hizo esto, entonces ya vale mal. Sí, como que ya cualquier cosita ya dices, bueno, adiós, desechable, ya es súper desechable. No tenemos relaciones mucho más desechables. Y que esto es ahorita lo que todos los viejitos ahorita dicen, como es que ya la gente no se compromete, la gente ya no aguanta nada, y no es que tengamos que estar aguantando chingaderas, pero si hay una parte de esta, esta parte de estas generaciones en que ya no quieren ni tantito, este, quién sabe qué, porque quién sabe qué, cuando aparte ni siquiera se dan cuenta que a lo mejor eso que les dolió es de ellos mismos. Es de ellos, claro, claro. Entonces, por eso yo creo en la terapia. Salud por la terapia. Salud, ¿Tú también quieres en la terapia? Claro, me encanta. No mames, la terapia me ha salvado la vida. Hermanas gemelas. Güey, la terapia es lo máximo, o sea, darte cuenta de qué está fallando, qué está pasando, sabes qué tipo de relación quieres, por qué. Es que yo a veces llegaba como, es que él me hizo, y me decía, es que él no te hizo. Él no te hizo, te está tocando ahí tu huellita de herida, entonces te lo tomas súper a pecho, porque crees que es tuyo y no lo es. Ya sabes. Y yo, y yo abrázame, papá. ¿Por qué no me abrazaste? Oye, y hace rato antes de empezar a grabar, estábamos platicando de este pedo de las mujeres. Sí. Uy. Es que a ver, yo ando bien, bien curiosa, ¿eh? Y cada vez podcastmers, ustedes lo supieron la temporada pasada, que ahí tuve mis agarrones con algunas morrillas. ¿Y sí? Sí. ¿Hacían tríos o...? ¿Un trío? Ok. ¿Otro trío? Sí, full. Sí, full machine. Y luego unos besos con otra morra que me encanta, ya sabes. Ok. Pero ya las veo. Y a veces como de, qué guapa. Y me he dado cuenta que hay, no son tanto mis amigas, pero personas que siempre me mamaban, o sea, como que yo las veía y decía, qué hermosa. Y las demás me decían, digo, oye, está súper equis, pero ya vi que era porque eran mis crushes. Que te gustaban. A mí me pasaba mucho. Como su energía y cómo se ríen y que me parecen súper sexys. Y yo, ¡ah! Me gustaba. Me gustaba. Era mi parte lesbiana. Sí, exacto. Y es como súper interesante. Me parece, como que de repente me vuela la cabeza, ¿sabes? Como a veces crees que ya sabes qué pedo con tu sexualidad. O sea, como que dices, ya la tengo definida, ya sé que me gustan hombres. ¡Oh! Y de repente ves esta otra parte y es como, ¿y si el amor para siempre no tanto? ¿Y si más bien algo abierto? Y si, oye, y si las mujeres también, oye, y me gustas ahí con esta persona porque me da mucho, pero esta persona no es tan amorosa y no me contiene tanto en, cuando me dan crisis de ansiedad porque no los entiende, pero esta sí, ¿sabes? Y dices, ¡oh, comunidad, tribu! Y ahí empiezan las comunes. Y regresan a los viejos tiempos. Pero, mira, yo ahorita no estoy negada a nada. O sea, que estoy como justo queriendo explorar esto. Me da miedo porque me siento muy tronca. Siento que soy muy mala ligando con mujeres. Ok. ¿Sabes que es como de... No sabrías ni cómo. Es como de, soy hombre, yo soy, ¿qué tengo que decir? Sí, la ligo así. sí, De que le digo, ¡ay, qué rica está! Problemas de mujeres, hasta ahorita heterosexuales que quieren ser bisexuales. Güey, es que está difícil, es que estamos aprendiendo, pero es como nuestro primer beso, como nuestras primeras veces. Claro que no tiene ni idea. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Si salgo con alguna mujer, le pido una disculpa de antemano, porque estoy aprendiendo. Una vez estaba en Oaxaca ligando, y estaba con Jaime y con otra amiga que se llama Pau, y se morían de risa. Y me decían, güey, es que qué mal lo haces. O sea, eres un vato asqueroso, heterosexual, así de que encima de la morra, toda pusher, y yo como, no, yo no quiero ser esa persona. Perdónenme, lo estoy aprendiendo, y lo voy a hacer mejor. ¿Tú qué piensas de esto, de las morrillas, de las mujeres? Amiga, pues claramente, salud. Porque justo estamos platicando esto, porque hermanas de misma situación, salud, me encanta. La verdad es que yo, toda la vida, o sea, también como que estando en la escuela de mujeres, y yo siendo, jugando fútbol y todo esto, como que a mí me criticaban mucho de ser una lesbiana. Y la verdad es que te dicen, eres una lesbiana. Claro, porque te gustaban cosas de hombres, y lo que se va luego, luego uno, es decir, ay, le gustan las mujeres. Exacto, y aparte, ahí, güey, te juzgan, o sea, te criticaban, diciéndote que eras una lesbiana, entonces era algo malo ser una lesbiana, y es como, claro. Y entonces era como, aparte era una lesbiana, ¿sabes? Y tú no, y yo no, que de paréntesis está perfecto ser lesbiana, gay, o sea, que te guste quien te guste, solo ser una buena persona. De eso se trata la vida. De otros tiempos. de otros tiempos, y que además eres chiquita, y ni siquiera sabes lo que es ser una lesbiana realmente. Que lo usan para lastimarte, güey, o sea, como decirte, y aparte, si me gustan las mujeres, ¿qué? Claro, ¿cuál es el punto? Y este, entonces como que yo, como que era muy clara en decir, como no, no me gustan las mujeres, o sea, no, no me gustan, y no tengo ningún problema en que haya lesbianas, pero no me gustan las mujeres, solamente juego fútbol y ya, ¿no? Sí, claro. Y eructo. Y eructo, y besuqueo mujeres, pero no soy una lesbiana. Pero no soy una lesbiana. Entonces, como que siempre, y también siendo como esta parte, ah, bueno, porque también de chiquita, body dysmorphia, yo me sentía horrenda, miles de traumas de toda la vida, ya sabes. Entonces, a mí había unas chavas que eran como muy bonitas en escuelas, ya sabes, las clásicas frases, fresitas, que aparte eran, tenían como que la vida muy resuelta en muchas cosas, y yo la pasaba en trauma total. Entonces, como que yo las veía, yo decía, ya sabes, que te gusta mucho verlas, ya sabes. Obvio, obvio. Y que se ríen, y tú. Y ya sabes, así. Y tú qué perfecta. Y que te hablan, y que te hablan, y es como, ah, sí, sí, que te pones nervioso, y es como, ok, pero pues no me gusta, o sea, ni siquiera piensas que es lo que te está pasando. Claro. O simplemente te sientes rara porque te está hablando la popular, o lo que sea, ¿no? Y yo, no me quiero beber pendeja, quiero que me quiera. Y este, entonces como que siempre rechacé un poquito esa parte como de la bisexualidad, o de cualquier posibilidad de que realmente me gustara una mujer, o que pudiera como apreciar la belleza de una manera sexual de una mujer. Y este, hasta hace muy poquito tiempo, güey, o sea, yo creo que sí lo empecé como a cuestionar otra vez ya estando en el estando, porque aparte el estando también es un mundo que es muy diferente a un mundo godín diferente. Claro, claro. Vivimos cosas que son, hay mucho tipo de gente, hay muchos tipos de mundos, o sea, te llevas con todo tipo de gente. Y entonces, como que ahí empecé a tener más amigas lesbianas, bisexuales, o sea, de todo tipo, de todo el... Sí, el estando te abre mucho el panorama. Muchísimo. Muchísimo. o sea, yo que soy de Puebla, sí es como, o sea, ya sabes, de que de repente platico de mis amigos y mis amigas así. Bueno, o sea, no todas, pero de repente, ay, ¿de verdad? ¿Alguien así? Y yo, güey, sí, cállate, ¿de qué estás hablando? Ajá. Sí. Entonces, este... ¿Te abre el panorama el estando? Me abrió el panorama el estando un poquito y como que también empecé a decir, porque yo me sentía culpable como decir, o sea, ver a gente gay y gente, o sea, como que también con su lucha y muy asumidos y así, y como que yo decir, ay, bueno, chance soy bisexual. Es que como que siento que me iban a decir como, no, aquí solo los bisexuales, de verdad. ¿Sabes? Así como de, si no sabes, no perdí mis hijos en nuestro club. Entonces, como que yo decía como, no, bueno, entonces los respetos, o sea, no voy a, como que no me quiero cargar una bandera que no es mía, no sé, o sea, como si no me tocara a mí una parte del pastel de la bisexualidad, ¿ya sabes? Sí, porque la estás descifrando, o sea, tú estás como yo, como si quiero una relación con una, o solo les quiero dar besos, o, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y aparte también hay tantas mujeres ahorita que están teniendo relaciones con mujeres, o sea, que se están adaptando de la, sobre todo también como por el tipo de, del día a día, o sea, como de la parte en la que como se comunican y así, entonces como que no estoy para nada cerrada ahorita ya en este punto de mi vida a conocer a, literal, hombre, mujer, quimera, o lo que sea, que te guste, y que me enamores, o sea, y ver, y de ahí ver si quiero, este, abierto, cerrado, bla, 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 pero sí estoy muy abierta ahorita como a conocer gente y enamorar. Claro, y me encanta, y cerremos con eso, ¡ay! 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 Sí, o sea, si de repente alguien te anda moviendo ahí algo, si creías que eras muy, ¡ay! solo me gustan las mujeres, y de repente un hombre te pareció atractivo, o al revés, güey, date la oportunidad, nada es para siempre, la sexualidad cambia porque nosotros cambiamos todo el tiempo. No tengas miedo al que dirán, o yo, y van a decir que soy, si te punza, te punza, si te punza, te punza, y qué rico el cuerpo, y qué rico el sexo, Pachis, ¿dónde te podemos seguir? Pásanos todas tus redes, ¿qué haces? O sea, ¿dónde, dónde, dónde? Me pueden seguir aquí, que es una producción hermosa. A mí me pueden seguir como arroba la 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 pony, y acuérdense que son tres las, a ver, tres las, un pony. La, 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 pony con y. Sí, y lo pueden cantar para que se acuerden siempre. La, 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 la pony. Me encanta. Y acuérdense, en OnlyFans, soy la, la, la pony, y pues vayan a verme a shows, porque aparte justo acabo de estar. Hay que hacer un show que se llame Mejores Amigas. Güey, cien por ciento. Propongo. Please, y que estemos las dos al mismo tiempo en el escenario. De Mejores Amigas. Y hablamos igual. Y nos vamos imitando. Súper caro. Pero sí, vayan a shows, vayan a este, a todas esas cosas, vayan a nuestro show, que vamos a tener juntas. Que vamos a tener juntas próximamente. Sí. Súper. Y podcastmers, la, 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 Pachis, muchas gracias por estar acá. Podcastmers, acá abajo les voy a dejar también el Patreon. Ahorita, al final vamos a grabar un episodio que nos vas a compartir tu perro tipsazo. Ok. O sea, qué es lo que, qué combinación de movimientos, de cosas, de palabras, de lo que sea, necesita Pachis para poder sentir mucho placer. Ok. Porque cada cuerpo es un mundo. Entonces, vayan al Patreon, apoyar el proyecto. Hablar de sexualidad es un fastidio. Nadie te quiere patrocinar, todos nos censuran, monetizar es un problema, todos nuestros videos están en rojo o amarillo, lo cual quiere decir que tal vez si les sale un anuncio, pero no gana lo mismo que un anuncio en verde. Ok. Entonces, acá abajo les dejo el Patreon para que apoyen el proyecto. Vayan a comprar las cartas, las playeras de Chichi, Samaria, Seca's Tienda. Vayan al Facebook también, ayúdenme ahí a hacer comunidad, porque tengo muchas cosas, pero ayúdenme, no sean así. Hagan sus memes, armen cosas cagadas. Vayan a los shows y empieza mi gira. Podcastmers, esto ya sale en julio, pero voy a estar de gira por México. Entonces, vamos a estar en Puebla, en Monterrey, en Ciudad de México, en Querétaro. Creo que voy también para el norte. Voy, creo que me parece que Tijuana, Mexicali, la verdad, igual y les estoy inventando, igual y no. Y apoyen, vayan a nuestro show de Pachis y mío, que se va a llamar Besties Forever. Besties Forever. Y ya nos vamos, vamos a grabar un episodio increíble de Only Fans. Vamos a explicar qué es estar ahí, cómo la pasamos, lo que sí, la culpa, lo que no. Lo que enseñamos. Y lo que enseñamos, lo que no enseñamos. Entonces, bueno, ya les pasamos también nuestros Onlys, que también es una manera de apoyarnos a seguir en la artisteada y haciendo lo que nos gusta. Pachis, muchísimas gracias. A ti, mi corazón santo. Perdón, mejor amiga, hermana, Podcastmer, salud, y gracias por quedarse hasta el final del episodio. Nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Adiós. Adiós. Me gusta. Podcastmo Múltiple.